¡Suscríbete al canal! Entonces el código de regalo es este, ¿vale? Pack de canje Y el código de regalo es este, ¿vale? Asterisco News ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! No lo he puesto Y nos regalan pues esto, ¿vale? Que está bastante, bastante bien Está bastante interesante Vale, vamos a aprovechar Y ya que estamos aquí viendo un código nuevo Vamos a ver los dos banners que nos han puesto ¿Ok? Los de con boletos seleccionados Y con los boletos normales Entonces, primero vamos a analizar a este bicho Jasmine Vamos a ver, ¿cómo se podía ver de otra manera? ¡Uy! ¡Qué guapa! Como salta, ¿no? Así Así, vale Entonces, mirad Es de tanque, ¿vale? Es de protección Vamos a ver su habilidad de pasiva de combate Está bien, ¿vale? Como... Vea que con los de ojos raros y tal Tiene un corazón, creo Su iris es un corazón Bueno, vamos a ver Cuando aparece Jasmine Su increíble presentación pone a bailar a los compañeros enemigos O sea, nos pone a bailar Los primeros dos compañeros O las primeras dos invocaciones de cada columna cambian de lugar Vale Entonces, lo que hace esta chica, ¿vale? Es un cambio de ubicación del equipo enemigo, ¿vale? Los primeros dos compañeros O las primeras dos invocaciones de cada columna cambian de lugar ¿Vale? Interesante A ver si podemos conseguirla y podemos verla ¿Vale? En acción Requisito de activación Despliega a Abby Si tienes a Abby, entonces lo que hace es que reduce el costo de energía de Jasmine ¿Vale? Si las llevas, despliega a Abby Vale Bueno Tampoco no es nada del otro mundo ¿Vale? Vamos a ver sus habilidades, sobre todo de tanqueo La que enmovedora presentación de Jasmine pone a bailar alegremente a un enemigo Le inflige daño y cambia su posición con la del compañero enemigo con menos puntos de vida No surte efecto contra el líder Vale Por lo que veo, pone a bailar a un enemigo No sabemos cuál será Es que lo malo de este personaje, ¿vale? Es que no queda muy claro sus habilidades Es un... Es un posición... Posición changer, ¿no? No lo sé, no sé Las magníficas habilidades de Jasmine sorprenden a todos Hombre, a mí me está sorprendiendo mucho Esta es su habilidad única Eh... ¿Esta cuál era? La pasiva de combate, ¿vale? La que se activa con el 15% Y esta es la que... Bueno, la única Las magníficas habilidades de Jasmine sorprenden a todos los enemigos Y a los aliados Lo que reduce su tasa de daño un 30% A la vez que aumenta la tasa de lanzamiento de habilidades especiales de Jasmine Un 100% durante dos rondas Si no se puede acumular Vale Cuando aparece lo que reduce es la tasa de daño ¿Vale? De todos los enemigos Pues ya sabemos para qué sirve ¿No? Directamente Aparte, pues que de vez en cuando Pues con un porcentaje X Lo que hace es que los enemigos Uno se cambie con el otro y tal Con el enemigo de menos puntos de vida Bueno Y esto de aquí Que pone a bailar los compañeros enemigos Y los primeros dos compañeros O primeras dos invocaciones de cada columna cambian de lugar Hostia, es que hay que verlo esto, ¿eh? Y esta ataca un solo enemigo Vale Entonces No sabemos cómo es el personaje ¿Vale? A mí me interesa Me interesa Que el costo de energía son 14 Y que sea de este tipo de héroe ¿Vale? Porque Bueno, a veces necesitas muchos de estos Para ciertos eventos Y quieras o no No está mal No está mal ¿Vale? No está mal Y Abby la tenemos Entonces ¿Qué más queremos, chicos? Este banner Vamos a ver ¿Vale? Tiene Jasmine ¿Vale? ¿Qué es esta? Asguaña Que no me gusta Otaro Que no me gusta Y Vivian Que está bien Eh... Bueno No sé, chicos Qué deciros Si tirar o no No tirar ¿Vale? Lo que pasa es que yo voy a tirar Porque me asegura un SSR Son dos Bueno Tenemos bastantes boletos Nos gastamos un montón En el anterior vídeo De Summons Mirarlo Porque está bastante bien Nos tocó unas cosas increíbles Bueno Reencarnación de Sinfín A ver Ya solo viendo a Yuffie Pues mola este banner ¿No? Rotania Pues también está bien Pero a Yuffie Hay que tenerla Bueno Yuffie y Rotania 50% El que no tenga Yuffie Que lance este banner Porque hay que tener este personaje ¿Ok, chicos? Sobre todo lo importante De este boleto seleccionado ¿Vale? Como mínimo Tira dos Porque te aseguran SSR Eso sí Si en la primera tirada Ya has tenido un SSR Ya sabéis que El siguiente Summons No te lo asegura Entonces como Yuffie La tengo ya al máximo Y Rotania Pues de momento Sí, creo que No sé si la tengo Pero bueno No lanzo porque está Yuffie Y ya la tengo al máximo Vale, vamos a lanzar aquí A Yasmín ¿Vale? Vamos a lanzar 20 pergas 20 boleticos A ver si suena la flauta ¿No, chicos? Un SSR nos darán Vamos a saber cuál es Venga Sobre todo esto Que tarda en parpadear ¿Tarda? ¡Ey! No ha tardado Bueno, nos sale Bontemaru Tiffany ¿Qué haríamos sin ella? Yasmín Es que es imprescindible Nanali Ni te digo Rai Mía Mejor que Yuffie Y Meri Mejor que todos Ani ¿Veis? Yo por ejemplo Estoy subiendo Ani ¿Vale? Porque tiene unas habilidades Que están bien ¿Sabes? Es de este tipo de tanque Que os he comentado Bueno Si hay otra opción Pues vamos a ver Acordaros de que van saliendo En otros banners Y tal Entonces Pero bueno Tampoco no es un banner Dejarme en comentarios ¿Qué opináis De este bicho? ¿Vale? De Yasmín A ver si entre todos Podemos sacar algo en claro Vivian Perfecto 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 Esta la tengo que ir subiendo Porque creo que ya me han salido Ya esta sería la tercera copia Creo Y si no dos seguro Con Temarus Con el tubo Nanalis Chillos Meris Polis ¿Vale? Pues nos ha salido Vivian Pues nada No está para nada mal Pues nada chicos Un placer como siempre Espero que aprovechéis el código Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Hasta luego Música Gracias por ver el video.